El feminismo antifascista que combata a la extrema derecha de Francia, misógina y homófoba. Y sí, lo volveremos a repetir, nos tienen enfrente, no pasarán. Ahora tenemos el movimiento feminista de Euskal Herria. Y queremos explicar un poco también que tras los pasados 8 de marzo, las pasadas huelgas, que hemos sufrido un movimiento, unas grandísimas movilizaciones y una concentración muy grande por parte de todas las mujeres, hemos visto que esta movilización va más y que la fuerza feminista cada día es más fuerte, este 8 de marzo, a pesar de que no convocamos huelga, no es ni por una incapacidad o porque hayamos renunciado al proyecto, sino porque vemos que la huelga feminista es una herramienta muy potente, pero es eso, una herramienta. Entonces, este 8M queríamos centrarnos en el tema de la organización feminista y la idea es hacer una jornada de movilización, una jornada de lucha muy potente, llamando a todas las mujeres a la ocupación de las calles, las plazas y seguir también en algunos de los territorios con el proceso de centralización que hemos iniciado en las pasadas huelgas y las reivindicaciones feministas, que abogamos por un movimiento totalmente anticapitalista, que estamos totalmente en contra de este sistema, que pone fronteras, que expulsa a las personas de sus territorios, al racismo institucional y sobre todo queríamos también decir, como uno de los lemas del 8 de marzo, que es el de no pasarán, nos tendréis enfrente, porque queríamos también hacer frente a toda esta aleada de movimiento más reaccionario de derechas y rancio y para decir que las feministas siempre hemos estado aquí, que vamos a estar aquí este 8 de marzo y que este 8M vamos a llenar todas las calles de movilización, reivindicaciones y sobre todo eso, pues llamando a la organización feminista y al movimiento de todas las mujeres, asambleas, colectivos, barrios, pueblos, para llenar este 8M de reivindicación y que sea una auténtica jornada de lucha tan potente como las anteriores que hemos vivido y para seguir haciendo crecer al feminismo y al movimiento feminista.